¡No! ¡Te va a dar cáncer de sopa si no te controlas! ¡No! ¡Ni modo, cabrón, ni modo! ¡Toma las licuadoras, Alex! ¡Alex, licuadoras! ¡Músculos! ¡Ah! ¡Eres mi peor paciente, cabrón! ¡Te odio! ¡Págame! ¡Págame! ¡No! ¡Pues chingados! ¡Músculos! ¡Ah! ¡Por favor, cabrón, lárgate! ¡Al diez! ¡Burger Flakes! ¡Yummy, yummy! ¡Músculos! ¡Ah! ¡Pura! ¡Una de la torre! ¡Empieza el día! ¡Temprano! ¡Músculos al máximo! ¡Ah! ¡Mejor dormiré otro ratito nomás! ¡Toma! ¡El día del plátano, canelita! ¡Es mucho dulzor! ¡Músculos! ¡Potasio! ¡Energía máxima! ¡Ah! ¡Éxito máximo aquí! ¡Músculos! ¡Ah! ¡Peliarás para mí! ¡Éxito! ¡Uscular! ¡Ah! ¡Vadieva! ¡Escular! ¡Ah! ¡OFC!